Y este es tu grupo amigo, Rumba 6, con cariño para todos Tú, eres la ladrona que me rompió el corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti La razón para vivir, eres tú, el camino a seguir Solo tú, no sé qué pasaría, si algún día me dejaras, ¿qué sería de mí? Si tú no estás aquí, porque yo Nunca encontraré un amor así, que me quiera así como tú a mí Nunca encontrarás un amor así, que te quiera así como te quiero a ti Que te quiera así Mala mujer, así eres tú No soy de aquí, yo soy de allá Tú me elegiste mujer mala, para hacerme sufrir Tú me juraste, que me querías Y como un tonto te creí, te burlaste de mí Y a bailar esos caporales Y a bailar esos caporales Y a bailar esos caporales ¡Oigale! ¡Oigale! ¡Pulso! 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 ¡Eso, mi letra, linda, 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 linda! ¡Ah! ¡Rápale! ¡Oigale! ¡Esa chorita! ¡Quiero verle la espalda! Al recordar los amores, que ayer le vivimos con vos Te busqué por todas partes, lo añere un poco de ti Tus lindos ojos, tu piel, tu boca, ¿dónde, dónde andará? Tus lindos ojos, tu piel, tu boca, ¿dónde, dónde andará? ¿Dónde quedaron los sueños, a quién entregas tu amor? ¡Eso, mi letra, linda, 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 linda! ¡Ven, ver, que mueres! ¡Eso, mi letra, linda, 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 linda! Yo no te culpo ni te desprecio por lo que has hecho con mi corazón Yo soy culpable de lo que pasa, yo soy culpable por confiar en ti Yo no te culpo ni te desprecio por lo que has hecho con mi corazón Yo soy culpable de lo que pasa, yo soy culpable por confiar en ti Yo que pensaba que tú eras buena, yo que pensaba que eras sincera No eras tan buena, no eras sincera, eras mala